¿Jóvena la antena? Señor Marconi Ferrazo Llegó la hora de ajustar cuentas, Adalberto Rangel ¿Quién es Adalberto Rangel? ¿Y de dónde salió esta joven? El sujeto con quien te casaste es un bandido Y te estafó Un placer, señor Él es un misterio para todo el mundo Ni tu tío que es abogado sabe exactamente quién es Y de dónde vino Estamos hablando de sentimientos No es así Es un presumido, un pobre diablo presumido O retiras lo que dijiste y pides disculpas O me levanto de esta mesa con evilacio y me voy Salgo de aquí con la cabeza en alto Con la misma dignidad que heredé de mi padre Que es negro y trabajador como yo Y que me enseñó a tener educación Yo quiero justicia Quiero que asumas tu culpa ante la sociedad Y que pagues por los delitos que cometiste Pagaría el doble solo para que me dejes en paz Quiero la verdad Me casé con ella y le robé todo el dinero que tenía Un hombre capaz de dar un golpe de esos es invencible Me quitaste todo lo que tenía pero me dejaste un hijo Hijo Un día voy a descubrir quién es ese tal Adalberto Vas a ver Si esa joven quiere saltar cuentas con Ferrazo Puedes apostar que va a contar con mi ayuda Es mi hijo No intentes acercarte No intentes nada contra nosotros Contamos con la protección de Juvenal Antena ¡Papá! ¡Y hay de quien meta la pata! Solo te llamo para saber cómo te sientes Después de que te han robado Dos caras Y quiero que usted Venha conmigo Y quiero que usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!